En la clase anterior estuvimos viendo cómo definir funciones usando listas de comprensión. Esto era el principio del tema 5 y hoy vamos a ver un caso de estudio con listas de comprensión. Lo que vamos a estudiar es el cifrado César. Bien, ¿en qué consiste el cifrado César? Bien, si pincháis aquí podéis ir a la Wikipedia en donde cuenta un poco de la historia y en qué consiste. En esencia, de la forma más sencilla, es desplazar cada letra del abecedario, del A a la Z, tres posiciones. Y de esa forma, si cambiamos la A va a la D, en fin, si hacemos ese cambio, tenemos una frase, por ejemplo, en toda la medida, bueno, la A va a I a la D y así en cada una de las letras la vamos a desplazar tres lugares. La E, F, G, H, va a la H, la N, P, NP, pues se va desplazando, cada una se desplaza. Y los espacios y las mayúsculas vamos a simplificarlos y lo vamos a hacer solo con las minuclas. Los demás símbolos los dejamos igual. Bien, ¿en qué consiste el caso de estudio? Pues tenemos que resolver dos problemas. En realidad nos dan una frase, por ejemplo, en toda la medida, un número, por ejemplo, el número tres, que es cuánto lo vamos a desplazar, y tenemos que generar la frase transformada. Pero también el problema inversa, nos dan la frase transformada y tenemos que buscar la frase original. El segundo problema, evidentemente, es más difícil que el primero, porque igual que aquí hemos cogido el desplazamiento de tres, pues si cogemos con la misma frase original el desplazamiento de cinco, la frase que obtenemos es esta, que no se parece nada a la que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, cuando nos dan una frase, ¿qué tenemos que adivinar? Lo primero que tenemos que adivinar es cuál ha sido el desplazamiento, porque una vez que tenga el desplazamiento, si desplazo tres para obtener la frase codificada, para descodificarlo tendré que hacer menos tres, tres en el sentido contrario. Pero vamos a empezar a ver esos dos problemas, el problema de la codificación y el de la descodificación. Pero para verlo, lo vamos a ver mejor en el código. Vengo aquí, tengo el código en donde voy a importar dos librerías. La librería de los caracteres, data.chart, y la librería para hacer pruebas. Algunas pruebas, casos de pruebas, iremos haciendo. Y lo primero, antes de empezar con la codificación, es recordar dos funciones. Mirad, lo de la librería data.chart, como siempre, si venís a la página de la asignatura, en la parte de documentación, hay un enlace donde tenéis el manual de las funciones básicas con ejemplos. Y una de las librerías, que es la que vamos a utilizar, es la librería de caracteres y cadenas. Bueno, y ahí hay funciones que transforman, la función CHR transforma un número en un carácter. Por ejemplo, el número 97, lo transforma en el A, el 98, en el B. Y hay también otra función, la función OR, que hace el cambio contrario. Es decir, ¿cuál es el código ASI del carácter a minúcula? 97, el de la mayúcula, 98. Bueno, ¿y qué es eso del código ASI? Entonces, el código ASI. Bien, si lo buscáis en la Wikipedia, la palabra viene de este acrónimo en inglés, Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, escrito en inglés, y de ahí sale la sigla y ese es el código ASI. Y eso le dan a cada carácter un número. Mirad, vamos a ver los carácteres que se pueden imprimir. Aquí, vamos a ver. Hemos dicho aquí en el ejemplo que... Aquí habíamos dicho que el código de la A minúcula era el 97 y de la B el 98. Si vais a las tablas, efectivamente, la A minúcula tiene el código 97, la B el 98, y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Las mayúsculas, bueno, pues las mayúsculas están aquí. Y la A mayúscula, ¿qué código tiene? 65, porque se lo han decidido a asignar de esa forma. No hay ninguna relación entre la A mayúscula y el número 65. Y así sucesivamente desde la A hasta la Z. También hay otros caracteres, por ejemplo, el carácter 0, pues tiene código 48. El 2. tiene código 59, el interrogante, tiene código 63. Bien, y esto por supuesto, vamos a siempre hacerlo de manera experimental. Si yo lo que le digo es... ¿Quién es el código de la A minúcula? El 97. El de la B, 98. El de la A mayúscula, 66. Si quiero todos los códigos de las letras minúculas. Bueno, vamos a hacer práctica con listas de comprensión. Org de X, tal que X va a ser una letra desde la A hasta la Z. Bueno, pues ahí lo tenemos. 97, 98 hasta el 122. Vamos a la tabla y efectivamente la A empieza en el 97 y la Z el 122. Si en lugar de las minúculas queréis los códigos de las mayúsculas, pues los códigos de las mayúsculas desde la A hasta la Z, pues van del 65 al 90. Vamos otra vez a la tabla. La A mayúscula tiene 65 y la Z tiene 90. ¿De acuerdo? Bueno, y si queremos verlo, también podríamos hacerlo de esta forma. Y hay que encerrarme con las minúculas. Quiero el carácter y su código. Voy a poner X y el código de X. Bueno, pues el A tiene 97, el B 98, el C 99. Entonces se ve un poco regular. Para leerlo mejor, aunque sea adelantando un mejor tecimiento, podemos decir que imprima esta lista. Pero que lo inscriba uno debajo de otro. ¿Qué es lo que ha hecho? Vaya, que no he cogido la lista. Más print. Esta es la lista que quiero. Bueno, en realidad esta no. Era esta. Vaya, X o X. Así que me va a formar los pares cada letra minúcula con su carácter y me lo va a imprimir uno debajo de otro. ¿Veis? Esto se parece más a la tabla anterior. Bueno, si todavía quiero que se parezca más. Está bien, ¿no? A 97, B 98, C 99. Está claro los números. En fin. Esto, ya digo que es adelantarme, pero esto lo que hace es que coge una expresión y escribe, y lo escribe, los elementos de una lista y escribe uno debajo de otro. ¿Vale? Mirad, si yo escribo la lista que son los números del 3 al 12, pues lo que me va a escribir los números del 3 al 12 uno debajo del otro. Bueno, eso no tiene misterio. Ya tenemos nuestra función y la función contraria. La función, en fin, hemos dicho que el A era el 97. Si yo le pregunto CHR 97, pues me da el carácter. Así que esta función me pasa un carácter a un número, es el código así, y el código así al carácter. ¿Vale? Hay una para cada función, para cada sí. Bien. Pero en este caso de estudio, en lugar de trabajar con los carácteres así, que uno puede no acordarse muy bien, vamos a empezar haciendo un reajuste. En fin, lo que voy a empezar es, pues, dándole números consecutivos. Lo que quiero es que, lo pongo aquí, lo que quiero es que la A tenga, vaya, el carácter, así, que a la A le asigne el carácter 0, a la B el 1, a la C el 2, a la D el 3, en fin, hasta la Z son los 26, la E, a la E y otras letras, la L, L, C, H, esas no están, no tienen código así. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que quiero es asignarlo. Mira, si yo considero ahora, ¿qué es lo que tengo? Pues, que la A a la Z van desde el 97 en adelante, porque ahí hay que empezar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hombre, si le asigna el 97 al A, lo que tengo que hacer al código, quitarle el del A, por ejemplo. Yo lo que hago, ¿cuál es el código del A? 97, si yo al código de la A le quito el código de la A, pues ya está, lo tengo en el 0. Si lo hago con el código de la B, el 1, el código de la D, me va a salir el 3, que es lo que quiero que me salga. Está en el tercer lugar, empezando, y el código de la Z, es el 25. Luego, la definición, ¿qué es? La definición de la función de letra A entero, va a lo que es una función que va a coger un carácter y me va a devolver un entero, que es la posición de ese carácter en la lista de las letras minúsculas. Estoy trabajando siempre solo con las letras minúsculas. Bien, pues, ¿qué es lo que he hecho? Pues, al código ASI correspondiente al carácter, le quito el código ASI de la A, que es donde he empezado a contar. Y ahora quiero una función que lo haga en sentido contrario. En fin, que sea la letra minúscula correspondiente al número entero. Por ejemplo, si le digo el 0, pues me da la A, el 1, la B, en fin, y así sucesivamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues, ¿qué es lo que tendré que hacer? Mirad, aquí hay que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Pues, lo único que hay que hacer, cuidado, es, me dan un número, N. En fin, estoy pensando que el número es un número entre 0 y 25, que son las letras, las letras, los lugares de la letra. Bien, pues, al número le sumo el código ASI de la A, el 97. Si es el 0, 97 más el 97 es 0. Y después hago la transformación contraria. Luego, con eso, ya tengo el número desplazado. Bien, estas dos funciones eran muy simples, no tienen muchos misterios, pero nos van a servir para construir la siguiente. ¿La siguiente qué? En fin, en fin de cuentas, en el 6 de la César, que había que desplazar. Bueno, pero en lugar de desplazar una cadena entera, vamos a empezar desplazando un carácter. Por ejemplo, yo quiero desplazar un carácter. Quiero desplazar el carácter a tres lugares. Pues, pasaría B, C, D. El Y, tres lugares. Ahí hay un poco de problema, porque de la Y está la Z y hay que pensar que circula después de la Z, viene la A y la B. Luego, si la Y, si lo desplazo tres, tendré, si la Y lo desplazo tres, llegaré a la B. También puedo hacer los desplazamientos con número negativo. Si el D lo desplazo tres lugares hacia atrás, ¿qué sería? Pues, vendría C, D, C, B, A. Pues, el D desplazado tres hacia la izquierda, daría A. Y lo mismo pasaría con el B. Si el B lo desplazo tres hacia la izquierda, da la vuelta B, A, Z, Y. Y, entonces, Y. Bien. ¿Cómo podemos controlar esto del mundo circular en el alfabeto? Porque tenemos 26 letras minúsculas. ¿Qué podemos hacer? Bien. Si me paso, es decir, me sale 28. ¿Qué hago? Pues, cojo módulo 26 y el resto de dividir, 28 entre 26, eso le ha dado la vuelta y después está en el 2. Empezando a contar siempre en el 0. Luego, eso de darle la vuelta es que... Bueno. Y, además, siempre, en el desplazamiento lo voy a hacer solo con letras minúsculas. Por eso aquí he puesto esta guarda. La letra en minúsculas y esta función en minúsculas, esa es otra función de las que tenéis en la librería, en la librería de los caracteres. ¿Qué es lo que hace? Pues, el menor lo que va a comprobar es si la letra es minúscula. La B, el carácter B minúscula, ¿es una letra minúscula? Sí. ¿El B mayúscula es una letra minúscula? No. Bien. Pues, con eso, si es una letra minúscula, entonces hay que desplazarla. ¿Y cómo? Bueno, cojo el carácter. Lo paso a un número entero. Un número que va a estar entre 0 y 25. Le sumo el desplazamiento. El N, el N de aquí es lo que lo voy a desplazar. Y aquí puede que no esté dentro del rango 0.25. ¿Por qué? Porque me haya pasado por encima o porque me haya pasado por debajo. Porque también el N puede ser un número negativo. Entonces, para ajustarlo a 0.25, ¿qué es lo que hago? Pues, lo que hago es calcular módulo 26. Ya lo tengo entre 0 y 25. Pero ese es un número. Ese es un número entero. Y ese número entero lo tengo que transformar en una letra. ¿Con quién? Pues, con la función que definimos antes. ¿De acuerdo? Así que con eso ya está. Y ahora una propiedad que tiene que cumplir esta función. Mirad. Si yo cojo un carácter, por ejemplo, el D, y lo desplazo. Si yo cojo un carácter B, ¿qué va a pasar? Pues sale la G. Pero si ahora lo desplazo en menos 5. Es decir, el resultado anterior lo desplazo en menos 5. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué va a dar el original? Es decir, si desplazo un número y después vuelvo a desplazar lo obtenido con el número opuesto, pues estoy en el carácter general. Y esa es una propiedad que se tiene que cumplir siempre. Si no se cumple, mala cosa. Alguna de las funciones que hemos definido tiene que estar mal. Entonces, es aconsejable, cuando se está desarrollando código, poner también propiedades que hay que ir verificando. Es como decir, bueno, esto ya se cumple. Podemos seguir para adelante porque por aquí no van a salir problemas. Y la propiedad que queremos comprobar es si yo cojo un número N y una cadena XS, perdón, esta no es una cadena, es un carácter, y es un carácter X, da igual, pero en fin. Entonces, si desplazo primero N posiciones y el resultado lo desplazo en menos N, pues tiene que quedar lo mismo que la original. Si esto lo hacemos, control C, control Z, y quiero comprobar la propiedad, pues simplemente we check la propiedad de desplaza y se tiene que cumplir. Bueno, vamos. Ya hemos desplazado un carácter. Ahora tenemos, ahora viene lo del caso de estudio de la lista de comprensión. En lugar de un carácter, una cadena. ¿Cómo puedo codificar una cadena? Mirad, lo que me da a mí una cadena, por ejemplo, en toda la medida y un desplazamiento, tres unidades. Y esto me va a dar esta cadena. Y ahora se prevé. En fin, vamos a ver que esto tiene que estar funcionando. Yo le digo codifica esto, control C, en toda la medida. A ver. ¿Qué me está diciendo ahora? Ah, un error tonto de ser de los que no se ven. Que al cortar y copiar, me faltaba la comilla del filo. Bueno, aquí lo tengo. Y si cojo el resultado anterior, y digo, vale, el resultado anterior, codifícalo en menos tres. ¿Vale? Va a ser lo mismo, pero hacia atrás. Y me tendría que dar lo mismo, el original, en toda la medida. Y esto, hombre, si en lugar de decir, yo qué sé, vamos a poner cinco y voy a poner todo para nada. O sea, una cosa ahí un poco rara. También podría haber hecho la codificación más extraña, porque ahí haber quitado los espacios, haber repasado todo a minúsculas. Pero, en fin, estamos haciendo una primera aproximación y solo me estoy fijando por simplificar entre las letras minúsculas. Lo que decía era que si yo cojo el anterior y codifico con menos cinco, si esto está bien, pues me tendría que salir la frase original. Todo para nada. que es lo que me sale. Bien. ¿Y cómo pasamos de desplazar caracteres a codificar cadenas? Una cadena que una cadena, al fin de cuentas, es una lista de caracteres. Recordad que esto ya lo hemos dicho. A, B, C. Esta cadena es lo mismo que es esta lista. A, B, C. Exactamente lo mismo. Tan, son iguales que, aunque yo lo escriba como lista, que me lo escribe como una cadena. Bien, entonces lo que tengo que pasar es una función que lo tenía a nivel de elementos a la lista de elementos. Pero eso es muy sencillo con las listas de comprensión porque, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que es, cojo, me dan, ¿cuánto lo tengo que desplazar? La cadena. Entonces, ¿qué hago? Para cada uno de los caracteres de la cadena ¿qué tengo que hacerle a cada uno? Desplazarlo N. Y ya está. Y otra propiedad que se tiene que cumplir, ahora sí, es que si cojo una cadena y la codifico desplazándome N lugares, cuando me desplacen menos N lugares con el resto me tiene que dar lo mismo que la origina. Vamos a comprobar comprobar y check la propiedad decodifica Ah, por eso no me completaba. Propiedad decodifica Bien, pues ha hecho 100 casos de prueba y la definición vale. Bueno, pues ya hemos hecho la primera parte del problema. Ya tenemos, venimos otra vez aquí al table y ya hemos hecho la primera parte. Ya tenemos la codificación con sus propiedades. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora viene la parte difícil la parte difícil que descifrar decodificar decodificar que adivina cuál es el número que he utilizado para codificar y cómo puedo adivinar el número. Bueno, pensad un poco. yo tengo 26 candidatos. ¿Por qué? Porque lo más que puedo hacer son o desplazar un lugar o dos o 25. Pero desplazar 26 como estoy haciendo el módulo 26 es lo mismo que desplazarlo 0. Desplazar 27 sería lo mismo que desplazarlo 1. Es decir, que en principio tendría 27. Entonces, para decodificar y descifrar qué es lo que decía el mensaje de orina, yo tendría como 26 candidatos. Me dan un texto y dicen hazlo desplazándote un 0, 1, 2, 3, hasta 25. Tendría 26 candidatos de 26 mensajes. Hombre, si los mensajes son chiquititos los puedo leer. Si no, ¿qué es lo que podría hacer? Pues, podría lo que estoy diciendo vamos a irlo vamos a irlo viendo con esto con los mensajes chiquititos. El mensaje chiquitito que teníamos ¿cuál era el que había puesto como el ejemplo en el ejemplo original? Vamos a irnos aquí el ejemplo original que había usado era en todas las medidas. Esto es una frase clásica. Venga, entonces yo tengo la frase le voy a poner XSE en toda la medida. y ahora la voy a codificar. Yo que sé, voy a coger desplazamiento 7 y codificar con desplazamiento 7 la frase en toda la medida que está dispuesto aquí, codificar cada plan. esta es la que me interesa a esta la voy a llamar misterio vamos a ver el misterio es descifrar qué significa esto pensad que nos dan esta frase ¿vale? bueno ¿cómo se descifra? bien nosotros ¿qué es lo que podemos hacer? lo que podemos es codificarla de 26 maneras distintas ¿cuántas? ¿vale? sería codifica codifica con un número n la frase misteriosa y el n que puede ser pues ¿cuánto lo puedo desplazar? o desplazo 1, 2, 3 a lo más 25 desplaza con n desde 0 a 25 ¿vale? entonces ¿qué me va a dar? pues me va a dar 26 candidatos como esta frase es muy corta lo hacemos con el ordenador el ordenador es rápido no lo a la fin se lee mal vamos está en un al lado de otro pero si volvemos a aplicar el truco de antes es decir bueno esta lista escríbemelo 1 por línea mapm print esto bueno pues aquí están los 26 candidatos ¿vale? esto es no se ha movido 0 desplazando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aquí ¿con cuánto ha sido el desplazamiento? veis que de todas estas frases la única que ha tenido sentido es esta en toda la medida en toda la medida ¿bien? pero ¿con cuánto lo ha desplazado? porque ese sería el desplazamiento sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿de acuerdo? pues ese sería el desplazamiento ¿está claro? bueno más o menos tened en cuenta de que sería en lugar del n lo que al descifrar lo voy a hacer con el menos n a ver si de esta forma se ve mejor más claro la idea que quiero decir con el menos n sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6, 7 aquí está hombre vamos a ver si se ve todavía más claro venga vamos a seguir jugando que me escriba el desplazamiento vamos a dejarlo aquí y el desplazamiento en sentido contrario luego de los 25 candidatos como la frase es muy corta vemos que hemos adivinado y es el 7 ¿está claro o no? en fin y mira que lo estamos haciendo con una frase pequeñita si repetimos el experimento vamos a ver voy a hacer lo mismo que antes pero en lugar de eso era el todo para nada voy a codificar codifica yo que sé vamos a ponerle 12 todo para nada mira que las frases no son no son nada de largo faltan aquí no codifica co para allá codifica bueno pues este será el misterio vale bien pues esta es la que quiero descifrar entonces lo voy a hacer como antes y en lugar del misterio voy a poner la frase entera impronunciable vale entonces nosotros ¿cuánto hemos codificado? desplazado 12 de los 26 candidatos ¿cuáles deberían de ser el que nos dé la frase? bueno vamos a mirar los 26 candidatos la primera la 12 el todo para nada ¿vale? bueno es que es casi la única que tiene sentido de la de los 26 candidatos entonces la idea de descodificar es sencilla yo desplazo de las 26 manera posible y cojo la buena pero ahora viene dos problemas ¿cuál es la buena? porque yo no tengo ni idea de la frase original entonces que el es lo que puedo hacer pues lo que puedo hacer es fijarme las letras del alfabeto castellano normalmente que aparece porque en fin habéis visto en los huevos la gente empieza siempre la más frecuente ¿quiénes son? la E la A la menos frecuente la W la Z entonces de todas esas posibles de esos 25 candidatos tendré que elegir el que tenga una distribución de letras una frecuencia en cada letra parecida a lo que se da en las expresiones castellanas ¿y dónde y cómo sé esa frecuencia? bueno vamos a ir por ayuda a la Wikipedia vuelvo otra vez al tema y en la parte de de cifrar primero vamos a a fijarnos en la Wikipedia lo que es la frecuencia de aparición de letras ¿eso qué significa? pues que se han entretenido en coger textos en castellano y es cuál es el porcentaje con el que aparece cada una de las letras por ejemplo la A es frecuente aparece el 12.53 la E más frecuente todavía 13.68 y algunas son realmente raras por ejemplo la W eso es rarísimo aparece solo el 0,01% de la rece es una letra rara la K también es rara aparece 0,02% bueno pues tendremos que buscar uno que tenga muchas A E y que tenga pocas K y W pero ¿cómo? ¿cómo sé? bien esa es la segunda parte lo que podemos hacer es medir la distribución de frecuencia en mi mensaje candidato y la distribución de frecuencia que se espera en en el castellano la distribución normal y buscar la que sea más próxima después veremos cómo medir eso de la proximidad pero primero vamos a fijarnos en lo de la distribución de frecuencia volvemos al código y lo primero que tenemos que hacer es representar esta tabla pues muy bien ya que la wikipedia lo sepa pero esta tabla la vamos a poner y ¿qué es lo que vamos a poner? los porcentajes yo sé el orden de las letras ABCD el 12 en fin bueno pues volvemos al código y yo lo que he escrito ¿qué es? pues lo que he escrito es la es la tabla de frecuencia y la tabla de frecuencia ¿qué tiene? mira es una lista de decimales siempre poniendo los tipos el 12 53 ¿eso qué? el 12 53 la frecuencia de la A el segundo elemento es 1 42 ¿eso qué? el 1 42 es la frecuencia de la B así hasta el último el 052 el 052 ¿qué es? la frecuencia de la Z bien pero en la simplificación nosotros nos hemos quedado solo con las minúculas bueno pues entonces necesito una función auxiliar que de una cadena se quede con las minúculas pero bueno eso es fácil porque como ya vimos antes tengo una función para reconocer si una letra es minúcula pues cojo las letras de la cadena y lo único que pregunto es 100 minúculas bien aquí tengo el generador y este el filtro me quedo con las minúculas la siguiente función esta también la habíamos estudiado en la clase anterior me dan un carácter por ejemplo el carácter A y lo que quiero saber cuántas veces ocurre el carácter A ocurre 4 veces bueno pues eso ¿cómo era? pues cojo para cada uno de los carácteres de la letra me quedo los que son iguales a X y calculo la longitud de esta lista bien y el porcentaje de N sobre M pues en fin esto es una función aquí es una cosa un poquito de cuestión de tipo porque el porcentaje ¿qué va a ser? un decimal y aquí ¿qué tengo que hacer? la división decimal si no lo transformo el N y el M en decimales me daría un error aquí lo que estoy haciendo la función es transformar el número N que es un número entero la función front integral ¿qué hace? transformarlo a decimal lo mismo el M lo transforma en decimal y como lo que quiero el porcentaje 2 sobre 5 que sería 2 dividido 5 multiplicado por 100 el 40% y con eso ya podemos definir una función volvemos a nuestra frase que estamos utilizando siempre que en todas las medidas mirad yo lo que quiero es la frecuencia de cada una de las letras minúsculas la A ¿la A cuántas veces aparece? la A aparece dos veces pues eso dentro de estas letras pues el 14 13,3% la B ¿cuántas aparece? ninguna 0 la C ninguna la D ¿qué aparece? 1, 2 y 3 el 21,4 la E ¿cuántas veces aparece? la E aparece dos veces 14,3 ¿veis? bueno pues aquí tengo las letras de la A a Z y tengo la frecuencia ¿cómo se puede definir esa función? es una función que va a coger una cadena y me va a dar una lista de decimales ¿cómo? eso es fácil primero me quedo solo con las minúsculas y cuento cuántas minúsculas hay N es el número de minúsculas en la frase y ahora para cada una de las letras aquí voy para cada una de las letras ¿qué hago? pues cuento cuántas veces aparece en la frase y tengo que calcular ese número de veces qué porcentaje representa sobre el total de letras minúsculas que hay que es N bueno pues ya tengo la función que me da la frecuencia y ahora ya tengo esta es la frecuencia de toda la medida y sería la frecuencia de mutándola sería la frecuencia de de los distintos candidatos desplazándola de 0 a 25 pero cuando yo tenga dos listas tendré la tengo la lista de distribuciones que espero y las listas de distribuciones de los 26 candidatos ¿cómo elijo? pues la que más se parezca a la distribución esperada ¿y cómo puedo medir la que más se parece? bueno pues aquí vamos a usar venimos al tema una medida que es la medida del chi cuadrado ¿qué es lo que hace el chi cuadrado? a ver yo quiero mirar en este caso estas dos listas la 3, 5, 6 y 3, 5, 6 ¿se parecen? claro que se parecen son idénticas entonces por otro lado la 3, 5, 6 y 5, 6, 3 ¿se parecen? poco pero si me vengo aquí voy ahí control c vengo aquí y hago y hago lo del chi cuadrado décado bien ¿se parece 3, 5, 6 3, 5, 6? ¿qué me estás diciendo? es que aquí le he puesto chi cuadrado bueno allí para que no lo hace bien le escrité alguna letra chi cuadrado se parecen se parecen idénticas ¿qué pasa si empiezo a mutar? ahora tenemos también con lo del virus vamos a empezar a mutar ¿qué pasa si en lugar del 5, 6 pongo el 6, 5? bueno voy a dejarlo aquí 5 y pongo 7 ¿qué le va a pasar? hombre ya no van a ser idénticas idénticas 0 0 lo que me está diciendo es la diferencia diferencia 0 ¿qué significa? idénticas ¿ahora qué me da? diferencia 0, 14 casi iguales pero si en lugar de 7 le pongo un 8 ¿qué le va a pasar a la diferencia? ahora son un poquito menos iguales aunque son muy parecidas 0, 5 si le pongo 9 ya voy por 1 ¿qué pasa si muto y lo que aquí le pongo es un 6 y aquí un 7 y aquí un 7 bueno 0, 3 ¿qué pasa si aquí pongo tres números que no tienen una que ver? yo que sé pongo 8 9 1 estamos con diferencias pequeñas que hemos llegado a diferencia 1 ¿qué le va a pasar ahora a la diferencia? pues ya cada vez se va alejándome ¿y cómo mido esa diferencia? es decir yo lo que quiero es una medida que me dé 0 si son idénticos y cuanto más grande sea pues que menos se parecen ¿cómo podemos hacer eso de la semejanza? bien yo tengo unos números y lo que tengo es el observado y el esperado si yo simplemente los restos hombre me van a salir negativos yo quiero que eso sea positivo una forma de hacerlo positivo que elevarlo al cuadrado también podría haber decidido haber cogido valor absoluto pero en el si cuadrado lo que hacen es elevarlo al cuadrado pero ese es un número hombre que hay que hacerlo no en valores absolutos sino errores relativos por eso lo divido por los valores esperados esta es la fórmula y ahora esta fórmula ¿cómo la transformo en el código? me dan dos listas de números decimales y me van a devolver si cuadrados ¿cómo hago? primero ¿qué hago? emparejarlo mirad o ese ¿qué son? o ese son los observados y ese los esperados aquí ¿qué hago? los emparejo y esto me va a dar un par un valor observado y un valor esperado ¿qué hago? pues el observado los restos del esperado lo elevo al cuadrado y lo divido por el esperado veis que esta es esta parte de aquí y con todos los valores que hay que hacer sumarlo bueno pues esta es la chi cuadrado y ese es el número bueno pues ya tenemos una tabla que me dice los valores que espero una medida que me dice lo que me desvío entonces ¿qué es lo que necesito? pues lo que necesito mirad que aquí lo he definido con chi cuadrado exactamente igual lo que he definido es lo que necesito es generar los 26 candidatos a esos 26 candidatos ¿qué hago? le calculo el chi cuadrado respecto de la tabla de distribución de las letras y me quedo con la que tenga el menor valor bueno pues vamos a ver todo eso que he dicho primero es rotar ¿rotar qué? pues rotar una lista que en lugar de hacer las transformaciones bueno lo voy a hacer una y lo que te voy haciendo es rotando rotar dos posiciones que pues las dos primeros caracteres las R y las lo pongo al final entonces el principio que va a ser lo que queda después de borrar los dos primeros y a continuación le añado los n primeros elementos bien otra función que voy a usar que definimos también en la clase anterior es la función de las posiciones en fin ya viste la A ¿qué posición ocupa la letra A en Salamanca? bueno pues está en la posición 1 empezamos con está en el 0 0,1 está en la posición 3 y así ¿cómo habíamos definido la función? pues lo primero que hago es emparejo la lista con los números entonces me va a dar un carácter y su posición y ¿cuáles son las posiciones que necesito? aquella que el carácter sea igual al carácter que estoy buscando recordad que por eso también tuvimos que poner aquí los decos y ya llegamos a la función de decodifica vamos veamos ¿veis que ya también otros elementos? ¿alguien es capaz ya de ver la definición final? la definición de decodifica a ver seguimos mirad el descodifica tiene que hacer algo como esto que parece magia pero unas magias si yo le digo yo cojo este mensaje y le digo que lo descodifique ¿alguien es capaz de adivinar cuál es el mensaje original? bueno lo complicado lo complicado de la vida es descubrir lo simple que es bueno era sencillo no la vida es sencilla pero es complicado no se cuenta y muchos las complican pero bueno simplificando ¿cómo lo podemos hacer? ¿cuál puede ser la definición de descodifica? y la función son cinco líneas porque ya tenemos todos los elementos pero vamos a ir viendo la definición y a ver si con eso queda claro a ver esta es la definición de la función descodifica coge una cadena y me devuelve otra cadena entonces esto es muy sencillo porque si tengo la función que codifica lo único que tengo que saber es con qué factor con qué desplazamiento la he codificado y entonces si uso el contrario la decodifica vamos a verlo despacio vamos primero voy a coger la palabra voy a coger mi frase la frase era la frase era esta de aquí vengo aquí y eso es lo que voy a coger como XS para ver qué es lo que estoy haciendo ¿vale? es una frase catabla en esta frase ¿qué es lo que hago? la tabla de frecuencia ¿cómo? esto es lo que llamo aquí tabla prima ¿esto qué es lo que me va a dar? es el porcentaje de veces que aparece la A la B la C en esa frase en XS entonces ¿quién es la tabla prima? la A aparece poca fece la B ninguna en fin esa es la tabla por supuesto que esta tabla y la tabla y la tabla original pues no se parece en nada ¿vale? bien si yo lo que hago es vení aquí si yo lo que hago es rotar aquí lo que estoy haciendo es a esa tabla cuando digo rota 0 la dejo igual rota 1 rota 2 en fin la posible rotación entonces ¿qué es lo que va a hacer? pues bueno y la desviación entonces si rota 0 está muy lejos lo voy a escribir como otras veces MACM' para que escriba uno debajo de otro si os dais cuenta aquí están las rotaciones pero ¿alguien es capaz de ver cuál es el más pequeño? a ver ¿quién es el más pequeño? vamos a ver ¿cómo puedo saber quién es el más pequeño de esta lista? a ver bueno si yo cojo esta lista en lo que ha de hecho de los chi cuadrado es ¿quién es el más pequeño? el más pequeño el más pequeño el 35.59 vale bien pero el 35.59 lo tenemos aquí luego ¿cuánto sería? a ver este sería 0 voy a poner la lista esta pero también con el número vale escape mayor vuelvo a poner la lista de los chi cuadrado pero con el número n y y y y y cuadrado de la tabla vale entonces el 35 ¿dónde lo tenía? el 35 lo tengo aquí 5 entonces lo que he rotado ha sido 5 ¿qué pasa si cojo la frase misteriosa? ¿dónde estaba la frase misteriosa? era la xs ¿no? bueno esto era xs ¿qué pasa si cojo y codifico con con menos 5 codifico con menos 5 xs lo complicado de la vida era pues entonces este era el menos 5 ¿y el menos 5 quién es? pues aquí ¿qué es lo que he hecho? coge los 26 candidatos medí la distancia y coge la posición del más sencillo del menor del que tiene menor desviación chi cuadrado y eso es lo que he puesto en el código volvemos al código ¿qué es lo que he puesto? pues cojo cojo la tabla de todas las desviaciones de esas desviaciones cojo el mínimo el mínimo que ha sido 35 y pico vamos a seguir control c control c control c control x2 sigo por aquí con la sesión es decir por seguir haciendo ¿quién ha sido el mínimo de la tabla de los chi cuadrado? escape w el mínimo ha sido eeeh 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 a ver aclar lo he hecho aquí eeeh la tabla chi es esta que no la voy a asignar me parece ahora el mínimo de la tabla chi 35,59 ¿quién era la tabla chi? la tabla chi era la tabla de las desviaciones si desplazaba si desplazaba 1 2 3 bueno ¿quién es? ¿dónde está el 35? el 35 si observáis está aquí pero ¿cómo lo puedo encontrar? bueno pues lo que digo es ¿cuáles son las posiciones del 35 dentro de la tabla? las posiciones ¿en qué posiciones se encuentran? hombre lo pongo así va a ser una lista pero sería rarísimo que ocurra en más de una posición ¿veis que todos los valores son prácticamente distintos? entonces ¿quién es el primero de esas posiciones? el primero de esas posiciones es el factor que yo estaba buscando ¿el factor quién es? si ahora le pregunto ¿quién es el factor? el factor es 5 luego ¿qué es lo que tenía que hacer para descifrarlo? lo que tenía que hacer para descifrarlo es codificar con el menos 5 con el menos factor codifico y es lo complicado de la vida es descubrir lo simple que es y con eso terminamos el tema solo comentar algunas cuestiones y las cuestiones que os iba a comentar aquí tenéis el tema si vais a la página de la asignatura lo que estamos viendo esta es todos los temas lo que hemos visto es el tema 5 lo tenéis aquí si alguien lo prefiere aquí también lo tenéis en pdf si alguien prefiere leerlo en pdf y también lo tenéis en inhacker si pincháis en inhacker se abre una sesión en júpiter aquí lo tenéis en donde tenéis el tema y bueno hace ya un tiempo vaya bueno vaya por eso vuelvo otra vez a informática le dais ahí tenéis el tema dentro de júpiter lab aquí están vamos a ver aquí tenéis el tema júpiter lab lo podéis trabajar y mirad que dentro de de lo que son las sesiones los códigos los vídeos de los temas lo tenéis en youtube los vídeos de los temas que se están subiendo y los que estaban en en la anterior los tenéis bueno mejor vengo aquí eh aquí tenéis el último de los vídeos que se ha subido el 4 aquí están los temas si vais a mi página aquí está la lista de reproducción en la lista de reproducción hay una que son vaya aquí están los vídeos de los vídeos del curso vuelvo otra vez aquí ahí están los vídeos del curso y en particular estará también el de este y si entra ahí vamos a ver estos son los últimos vídeos que he subido voy a parar esto y uno de los que de los últimos que he subido aquí era lo que quería ver uno de los últimos que he subido en fin no es la mejor manera pero bueno que era donde lo tengo aquí Hackel con Júpiter este de aquí os explica el curso de Hackel sin necesidad de cómo poder trabajar con Hackel utilizando Júpiter Lab vale bueno pues nada aquí se está cargando la primera vez tarda en fin os dejo simplemente esos esos enlaces y con eso pues terminamos el tema de hoy que era simplemente lo de la codificación de César y eso es todo no 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 no